Bueno, pues aquí lo que tenemos es una cachorrita de puma, una hembrita que nos han traído, porque de unos días aquí ven que está comiendo menos, la han encontrado heces pastosas y la ven delgadita. En una primera exploración la vemos que efectivamente está muy delgada, está deshidratada, aunque por ahora el color de las mucosas está bien, la boca tiene buen aspecto. La exploración general es buena, salvando los detalles de los que hemos hablado anteriormente. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es testar ciertas pruebas, que se testan también normalmente en los gatitos de compañía, ya que estos felinos son susceptibles de las mismas enfermedades. Así que haremos estos test de enfermedades, así como un examen coprológico y una placa, una radiografía. Estas cosas las vamos a hacer bajo sedación, la vamos a pinchar un poquito, porque aunque es una cachorrita ya se empieza a enfadar y nuestras manos corren peligro. En la radiografía podemos ver que a nivel torácico está todo normal y a nivel abdominal lo que vamos a ver es una serie de asas distendidas por gas que es sugestivo de gastroenteritis. Todas las pruebas víricas han salido negativas, todas las pruebas de enfermedades infecciosas, vamos, y la analítica está bastante normal. No vemos complicaciones excesivamente graves, los glóbulos blancos no están mal y el hematocrítico y los glóbulos rojos también están bien. En el examen coprológico lo que hemos visto es en primer lugar en un directo una gran cantidad de vacilos móviles, bastante más de lo normal, así como algunos flagelados y por otro lado lo que hacemos es una flotación para intentar concentrar ciertas formas parasitarias. Cuando analizamos esta flotación lo que vemos es que tiene una carga de coccidios muy alta, probablemente esta sea la causa de todos sus problemas y lo demás haya sido todo secundario. Ahora bien, nos la tendremos que quedar ingresada unos días, sobre todo para recuperar la bolemia, para rehidratarla con fluidos intravenosos y mientras tanto comenzar el tratamiento. Tras dos días de estar hospitalizada con nosotros y tras haber recuperado su bolemia, vamos a proceder a dar el alta ambulatoria a este animal. Es decir, se va a su casa donde está más cómoda, donde puede comer y estar tranquila, pero con tratamiento oral durante todavía unos días. ¡Gracias!